Yo sé lo que estás pensando ahora mismo, yo lo sé, yo lo sé estar diciendo, hombre, por fin le han dado a Alfonso el trono que se merece por ser el rey de mi corazón Que mirad, 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 es que tronaco tengo, o sea, mirad, mirad, esta, ¿veis la marca esta de aquí de Drift? Por desde aquí me gustaría muchísimo darle las gracias a los chicos de Drift por absolutamente nada, porque esta silla me la he comprado yo Con mi dinero, con mis euros, con mi, mirad, con mis moneditas, con mi, con estos 10 centimazos de ahí, me lo he comprado Nada, nada, que no me apoya nadie, que nadie me ha enviado una silla, que me la he tenido que comprar yo Como si no fuera yo el segundo influencer de Castilla-La Mancha Es que en serio, o sea, yo creo que el rey de España no tiene una silla tan grande como la mía, esto, esto es exagerado Esto es un banquillón, esto, esto soy Vinicius Junior, ahora mismo soy Vinicius Junior Ah, pero vamos, a mí no me gusta el fútbol, es un señor que juega en el Madrid, bueno, no juega, hombre, está en el banquillo el pobre Yo que sé, a mí que me cuenta, pues, pues ya le sacarán, pues que hubiera estudiado más en vez de ser futbolista O fuera ingeniero industrial y estuviera ahora, pues, sirviendo el Burger King unas hamburguesitas de puta madre bien, bien baratas Están baratísimas, yo, sinceramente creo que va a llegar un día que en Burger King y en el McDonald's te paguen a ti por comerte una hamburguesa, tío O sea, ya están en euro, ¿vale? Pero de aquí a dos años te van a dar 15 pavos por comerte una hamburguesa Va a ser el nuevo modelo de negocio, el modelo de negocio retrasado de D-Tion Lo voy a inventar yo No me la copiáis, eh También te digo que igual eres nuevo en el canal y estar diciendo, porque si en el vídeo pone que este tío va a hacer un top 6 de circuitos Está hablando de su silla y de sus mierdas, porque este canal va así, ¿vale? Si eres nuevo, eh, bienvenido En este canal siempre va a haber un minuto o minuto y medio en el que yo hablo de mis mierdas Porque mi forma de desahogarme de la vida, porque no tengo psicólogos Y os uso a vosotros, uso la cámara y ya está Tampoco pasa nada, porque al cambio de este minuto y medio En el que yo digo gilipollezes, luego te ofrezco un contenido de una calidad Altísima, pero altísima Igual no me peino, ¿vale? Como hoy Pero el contenido, la calidad Bien, y ahora sí, vamos a hablar ya de coches, tío, ya está bien, ya hemos hecho la presentación Con mis sillas, que estoy muy contento con mis sillas, de verdad Con mis sillitas, mis cositas, tal El no peinarme, lo clásico de este canal, ¿vale? Ahora vamos a hablar de coches De colores, en principio con ruedas, ¿vale? Que es lo que me mola a mí El otro día fue el gran premio de Rusia, ¿vale? Y siendo el gran premio de Rusia siempre surge el debate Estoy comodísimo, en serio, esto es la polla Siempre surge el debate de que Xochis es una mierda, Xochis no me gusta nada Xochis violó a mi Padre y mató a mi madre Es, es... El circuito te va loco O sea, porque la gente normalmente lo hace al revés Pero Xochis va loco y lo hace así, ¿vale? Pues ya está Y a mí, a ver, no me gusta Xochis, ¿vale? No es un circuito que me enamore No es un circuito que diga ¡Uf! Gran premio de Xochis, me voy al baño No, ¿vale? Pero realmente no lo considero tan malo No lo considero el peor del año Y he pensado, voy a hacer una lista De peores circuitos, ¿vale? Del calendario Los que yo considero los peores circuitos Pero luego lo he pensado mejor He dicho, ¿para qué ponernos de mala hostia? Ahora que estoy con mi silla nueva Con mi silla comodota Y hablar de malos circuitos Y que ahora no estoy diciendo Pues tienes razón, Fons Es una mierda Y yo lo quemaba, tal No, he pensado, no Vamos a hacer los mejores circuitos Bien, ni que decir tiene Que esta es mi lista, ¿vale? Esta es mi opinión Y seguramente que con más de un circuito Me vas a decir ¿En serio, Fons, tío? Tienes el gusto en el culo Pues bueno Tengo que que haga Peor gusto tienes tú Que me estás viendo, ¿sabes? O sea A mí no tienes autoridad moral Para decirme que yo tengo mal gusto Porque tú me estás viendo ahora mismo Así que Pero... ¿Imaginas que alguien se ha ofendido un montón Ya y ha cerrado el vídeo? No, puedes decir lo que quieras Vale, pero que quiero decir Es mi opinión Y cada uno tiene una nuestra Y he querido reducirlo a seis circuitos Porque por mí podría haber muchos más Pero se me va a hacer eterna la lista Y quiero hacerlo ligeramente breve el vídeo Aunque creo que ya voy mal Para hacerlo breve el vídeo Ya voy mal Bien, como digo Lo he hecho con seis circuitos, ¿vale? Y voy a empezar de abajo a arriba De mi sexto favorito Hasta acabando en el más favorito En el primer favorito Esto yo creo que se hubiera entendido Aunque no lo hubiera dicho así En el número seis he puesto Interlagos Vale, Interlagos Brasil y gran premio de Brasil Circuito clásico Vale, un circuito que a mí me flipa Tío, es uno de los circuitos más cortos del año Un puto tobogán Me parece espectacular Lo que más me gusta de este circuito Más que las curvas Que al final es el importante circuito Lo que a mí me flipa De Interlagos es el desnivel Los toboganes constantes entre curvas Tío, la primera curva Es bajar una cantidad de metros Luego subirlo Es flipante Me parece muy bonito Y muy original Y además es un gran premio Que ha cerrado muchas temporadas Y desde que tenemos recuerdos Como el puto gran premio De Brasil de 2008 Que eso Es que se te queda en el Kokoro Y no Y no sale de ahí Y no sale Ni siquiera sé Si en japonés corazón se dice Kokoro Yo le escucho a gente Refresa al corazón como Kokoro Y me hace gracia Pero yo de cultura anime Nada Poquísimo Lo más El Kingdom Hearts Vale, que me flipa Como juego Pero de cultura anime voy Voy muy regular Y tengo compañeros de clase Y cosas que le flipan a anime Y me hablan de sus cosas Y yo, sí, sí A mí también me Me flipa Y me escondo debajo de la mesa Hasta que cambian de conversación Yo creo que piensan Que soy idiota Bien En el quinto lugar Voy Aquí van a empezar los Las discusiones Porque este es un circuito Que por algunas razones Hay mucha gente que O lo ama o lo odia Vale En mi caso soy de los que Si tienen que tirar por uno De las dos opciones Lo amo Vale No en plan con locura No me casaría con él Me parecería un poco Antihigiénico Pero Monza Me flipa Vale Monza, gran premio de Italia Me flipa Me parece un carrerón Me parece un circuitazo Además de estos que Que tú juegas en la Play con él Y lo disfrutas Al fin y al cabo Oye Es que a mí no me han dejado Probar un BBV Sauber Del 2008 Por ningún circuito No te puedo hacer un análisis De que se siente Conduciendo un coche Lo más cercano que tengo Es jugar O en el F1ico de Masters O en otros videojuegos Además Monza si lo puede jugar En otros videojuegos Tipo Project Cast Y bueno Más videojuegos Y si por haber más serios Un Air Racing Y estas cositas Me parece que tiene Una Tiene pocas curvas Es cierto Y son dos rectas gordas Y cuatro curvillas Mal colocadas Digamos Pero me gusta mucho Tío A mí La variante Ascari Por ejemplo Me flipa Me parece una curva espectacular No sé El El curvón último De entrada meta Me flipa Si me estoy equivocando Con los nombres Corregidmelo en comentarios Porque soy malísimo Con los nombres de las curvas Y puedo estar Yo pensar en una cosa En mi cabeza Y estar explicando Totalmente distinta Porque los nombres de las curvas No me los quedo Pero sé a lo que me refiero Yo en mi cabeza Aquí dentro Yo sé todo Si tú no te adaptas Pues lo siento No puedo estar a todo En serio No me quedo Con los nombres de las curvas Y mira que veo carreras Y mira que tal Y cada vez que las veo Me los aprendo Y se me olvida Porque tengo mala memoria Y de acta No pasa nada Cada uno No tenemos nuestras habilidades Hay gente con buena memoria Y gente con pedazo de sillas Y yo soy de los segundos Que silla Que eso A mí Monza me flipa Y creo que es un necesario En el calendario Aparte que el ambientazo que hay Sí Todo es de Ferrari Bueno claro Vale Pues muy bien Pero ese ambientazo Tío Eso no lo quita Y además Sin este tipo de fan loco Esta competición No se sostendría Vale Con aficionados como yo Que somos Tranquilitos Que no nos volvemos locos Por un equipo ni nada Ni la Fórmula 1 Ni ninguna competición del mundo Se mantendría Hacen falta putos locos Que vayan con bufandas Y camisetas rojas Y lloren si el Ferrari rompe Y tal Porque si no Estas mierdas no se mantienen Yo ya os lo digo Porque son los que luego llegan Y dicen Hombre la nueva camiseta de Ferrari Solo cuesta 150 pavos Me compro 3 Yo Hasta que no valga 20 o 25 Y no pasa nunca No me la voy a comprar Otro circuito Número 4 Vale Cuarta posición En esta no vamos a tener discusión Igual si Me vais a decir Que como lo pongo tan atrás Pero oye Es mi puto video Y si tu quieres ponerlo más delante Te haces tu puto video Es facilísimo Tu le das a iniciar grabación En el OBS Te compras un sillón Gigante como este Y ya empiezas a hablar Y ya está Yo De verdad es muy sencillo O sea este trabajo es Sencillo Luego tienes que molestarte En hacer videos Que es la putada Pero lo demás Es Muy muy fácil Me he echado para atrás ahora Uff que cómodo He puesto a Spa Franco Champs Vale Gran premio de Bélgica Un clásico Para muchos será el mejor Vale para mi no Para mi no Pero es un circuitazo Eso es indiscutible Si es verdad Que aun siendo un circuitazo Creo que la gente lo sobrevalora Hay gente que es que Piensa que se inventaron las carreras ahí O es como que es un circuito De referencia mundial Que lo entiendo Que es un circuitazo A mi me gusta Vale me gusta muchísimo Pero hay otros que me gustan más Y ya está Que decir de Spa Que no sepáis ya Pues tiene lo bueno de Interlagos Que hemos dicho antes Muchísimo desnivel Y curvas para mi mejores Más bonitas Y jugarlo en la Play O en el ordenador O donde queráis O en vuestra Xbox 3 Aunque estáis adelantados Y tenéis la Xbox 3 Ya Pues es una gozada Es una gozada O sea es que es así Es una gozadita Y al final Pues oye Lo malo que tiene Bélgica Vale Para mi eh En mi opinión Es que no siempre da carreras tan buenas A la altura del circuito Es verdad que hemos tenido carreras muy buenas en Bélgica Pero hemos tenido carreras muy malas Vale Y bueno Pero eso tampoco es culpa del circuito Muchas veces Simplemente se da un fin de semana bien Y otro fin de semana mal Anda que no hemos tenido Carreras de mierda y alucinantes En el mismo circuito Que el mejor ejemplo de esto es Bakú Bakú ha tenido tres ediciones Dos han sido la hostia Y otras un coñazo Y es el mismo circuito No cambian ninguna curva De un año para otro Es así La Fórmula 1 No siempre depende solo del Del circuito Hay unos señores Que van en unos coches Que al final Deciden bastante Si una carrera es buena o no Bien Tercera posición Aquí es que mi podio Lo estoy leyendo otra vez Y aquí me van a caer Hostias seguro Tercera posición He puesto a Silverstone Vale A mi Silverstone Si os fijáis Hasta ahora son todos Circuitos clásicos Vale Bueno de hecho Todos son circuitos clásicos Y creo que Silverstone Yo que sé Gran premio a Gran Bretaña Primero que no se puede entender La Fórmula 1 sin Gran Bretaña Vale Para mi Osea creo que es un país Referentísimo Bueno igual que Italia Igual que Todos los que he dicho hasta ahora Y que creo que es un circuito Que para mi El sector de las Perdonadme que no me sepan Creo que es Beckets Las curvas de Beckets A mi eso Me parece No se Me parece una Te lo juro Cuando yo juego Cuando estoy jugando Con mi volantito y tal Yo Me pongo feliz Osea Estoy haciendo ese sectorcito Y me suena una sonrisa Sin querer Vale Osea Lo disfruto muchísimo Me parece una combinación Tan buena De curvas rápidas Luego tiene Lo que hemos dicho de todos Que puede tener carreras muy buenas Carreras muy malas Que tal Me acaba de salir un gallo flipante Voy a tirar para adelante Como si no hubiera pasado nada Vale Tiene como todos los circuitos Carreras buenas Carreras malas Pero como circuito A mi Me parece Muy muy bueno Que deciros de Silverstone Es que Hasta ahora estoy hablando de circuitos Que Todos conocemos Pero Me gusta Me gusta mucho Silverstone Lo veo muy No se Muy histórico Y me gusta mucho Y esto Si que va a ser impopular Me gusta mucho más La versión actual Que la de antes de 2010 Si no me equivoco Creo que fue cuando la cambiaron Me gusta más la versión actual Vale A mi A mi me gusta más La entrada de meta Vale Lo que es la parrilla de salida Me gusta mucho Me gusta mucho donde está Me gusta mucho Y me hace mucha gracia Los circuitos Donde Algunos coches Salen un poco en curva Vale O sea que En la recta Es tan corta Que los últimos coches Vale Pues están un poquito torcitos Me hace mucha gracia A veces No me gusta la recta larga Así creo que En las carreras Cuanto más corta Todo esto es entre comillas Vale Porque En fin Cuanto más corta sea la recta de salida Mejores salidas tiene Porque El primero tiene menos espacio Para defender su posición Y en la primera curva Van a llegar todos más juntos O sea en la primera frenada Van a estar todos más juntos Entonces eso te da más espectáculo Si Hay un kilómetro y medio Hasta la primera curva Pues les da tiempo a los coches A ponerse unos detrás de otros Oye Que luego hay excepciones Porque por ejemplo La salida en Rusia Otro día fue bastante buena Tal y Pero Por norma general A mi por lo menos Me gustan más las salidas Con Con rectas cortas Vale Aunque bueno Y eso que decir de Gran Britania de Silvestre Circuitazo Circuitazo Ya está Un clásico Un must Segunda posición Y aquí tengo los dos primeros Evidentemente he dejado mucho fuera Vale O sea que nadie se piense Que los circuitos que no están aquí Es que no me gustan Me gustan Pero estos me gustan un poco más Segunda posición Gilles Villeneuve Canadá Vale Y aquí Si que sé que mucha gente No va a estar de acuerdo Porque para mucha gente Este circuito es Un me Un Uno más Pero a mi me flip Primero porque Canadá Yo creo que es un país Que me cae de puta madre Vale O sea esto no tiene nada que ver Con Con el análisis de circuitos Pero me gusta mucho Canadá Me parece un país muy guay Y el circuito Gilles Villeneuve Aunque sean dos rectas Con dos chicanes A mi La El sector que viene Después de la Curva Una Dos Tres De la tres Hasta que entras a la segunda recta A mi ese sectorcito Lo que hablo Muchas de mis opiniones Aparte de que no soy un experto En Formula 1 Que yo creo que a esta altura No hace falta decirlo Son por mis experiencias Jugando a la play Por lo divertido Que me parece jugar Vale Aparte de las carreras que veo Que Canadá Ha tenido las mejores carreras Que recuerdo Vale Igual que Brasil O sea de las mejores carreras Que recuerdo Son en Brasil Y en Canadá Vale En mi En mi cabeza Ahora mismo me dices Fons piensa dos grandes premios Que te hayan flipado A nivel de De diversión No de que me hayan emocionado Como los grandes premios de Brasil Donde Alonso se hacía campeón del mundo Si no a nivel de emoción de carrera Yo lo primero que se me dio a la cabeza Es Gran primer Brasil 2008 Y Canadá 2011 Son los dos primeros Hay un montón más No te lo niego Pero esos dos son los primeros Que se me ven a la cabeza Y por eso le guardo a Canadá Este Esta segunda posición Aparte que me gusta mucho Me gusta mucho Y se me da bien En los juegos Aunque luego Siempre digo Se me choco Pero se me da bien Y no sé Tiene ese Es un circuito sencillo Muy sencillo Pero Lo poquito que tiene Lo tiene muy bien hecho Vale No veo que le sobre ninguna curva No sé Todo lo que tiene Está bien Y tiene ese Ambiente de circuito clásico Que a mí me gusta muchísimo Es que al final Llamadme poemio Si queréis Y en primera posición Vale Y esto es Esto sí que va a dar Mucho debate Porque hay gente Que no le gusta nada Vale Si decía antes Que Monza O te gusta O te encanta Este sí que ya es extremo O te flipa a muerte O lo odias Vale Y es el gran premio De Monaco De Monaco señores Gran premio de Monaco Que decir Yo aquí Mucha gente me va a decir Ya lo sé Pero Fons ¿Cómo te puede gustar El gran premio de Monaco Si no se adelanta Si va un coche detrás de otro Si parecen procesiones Si no pasa nada interesante Si tal y como salen Acaban ¿Y sabes qué? No te puedo decir Que no tenga razón No puedo No puedo decirte Que no tenga razón Porque tienes razón Porque tienes razón En la gran mayoría de veces El que hace la pole Se lleva la victoria Salvo que tenga un accidente O una cagada en boxes Pero Si a pesar de todos estos factores Y como he dicho Esto es una lista personal ¿Vale? Si a pesar de todos estos factores Que tenéis razón Lo que me lo digáis ¿Vale? Tenéis razón Los que me digáis eso Tenéis razón Si a pesar de todos estos factores Yo soy incapaz De quitar el ojo de la pantalla Durante un gran premio de Monaco Algo tendrá Para que Este ahí Quiero decir Algo tendrá No sé el qué No me preguntes el qué ¿Qué tiene Monaco que te guste? Yo que sé El que vayan los coches a 300 por hora Entre calles así No lo sé El que cada plano que te ponen Porque al final La realización de televisión Tiene mucho que decir Y a favor de un circuito o de otros Igual que cuando te ponen Un plano de Sochi Y ves Andamios y esplanadas Cuando te ponen Un plano de Monaco Ves Yo que sé Un casinaco Un puente Unos yates Uno No sé Piensas Joder Cómo de verdad Esa gente Está yendo a 300 kilómetros por hora Por donde yo con mi coche Por calles Por las que yo No voy a 40 No sé Es Es muy Muy Es Es la definición Para mí de Fórmula 1 El gran premio de Monaco ¿Vale? Es Coches muy caros Ridículamente caros Corriendo por sitios más caros Aún Al final es esta mierda La que nos gusta Y Y sinceramente Es un circuito que Yo No No quitaría nunca Aunque Aunque Mira Yo ahora mismo Me dice Es que el gran premio de 2019 ¿Vale? Ya se ha firmado Y no va a haber ningún adelantamiento Ya no porque no se pueda Sino por ley Porque no se va a poder En ese circuito no se va a poder adelantar Yo me lo iba a ver en todo igual Yo me lo iba a ver en todo igual Una carrera sin adelantamientos En cualquier otro circuito No voy a decir que le quiten la vuelta a 30 Porque estoy muy mal de la cabeza Y al final me veo las carreras enteras Pero te aseguro que voy a estar más tiempo Mirando Twitter Que mirando la carrera En Monaco no En Monaco no En Monaco No sé Tiene algo Tiene ese Tiene carisma No sé Y mira que un circuito que hay Son cuatro trozos de asfalto Pues tienen carisma Tienen carisma No sé En fin Esta es mi lista Esta es mi lista De seis circuitos Brasil Italia Bélgica Gran Bretaña Canadá Y Mónaco Y va a decir No creo que se haya ofendido a nadie ¿Te imaginas que gente que se ha ofendido Porque no ha dicho el circuito que le guste a ellos? Pues no Eso es muy sencillo Te vas a comentarios Y me dejas tu top 6 de circuitos Y lo debatimos Y me dices Pues mira yo creo que puede haber puesto este circuito Porque también tiene tal y tal y tal No sé qué Y lo podemos leer Y puede ser muy divertido ¿Vale? Entretenernos entre todos Y así cada uno Oye pues compartimos A un mejor me abres los ojos Y decís coño no has caído en que este circuito tiene tal Y digo anda pues igual lo hubiera puesto antes que otro Me he quedado con ganas de poner Albert Park Pero lo que pasa es que Albert Park Al final no lo he puesto ¿Vale? Australia Porque sé que la razón principal por la que me gusta Albert Park Es porque es el primer gran premio del año ¿Vale? Y porque lo esperas con tantas ganas Que te pongan lo que te pongan Lo vas a ver con ilusión Pero bueno En fin Dejadme en comentarios vuestros esos Y ya está Y nos seguimos viendo en más vídeos Dale like Suscríbete Y mira que si yo tengo Se sube Se baja Da like Me sigue en Twitch La silla hace todo esto también Vosotros también podéis hacerlo Pero la silla ya lo ha hecho Vosotros veréis Si queréis volar menos que la silla De vosotros depende A mí no me mires Yo voy a cortar el vídeo ya Yo voy a cortar el vídeo ya